Es el destino. Esta es mi sangre. Está en la mía también. Mi sangre es pura, nací vampira. Tú conoces la sed mejor que nosotros. Pero tú tienes un antídoto. Nuestra única diferencia es que yo intento hacer la paz a partir de lo que soy. ¿Hace cuánto que conoces a Blade? Hace unos 20 años. Sí, no habla mucho de los viejos tiempos. Blade no habla mucho de casi nada. ¿Quieres que te cuente algo? Blade te ve a ti como una figura paterna. Dímelo a mí. ¿Y cómo se conocieron? Ah, vagando. Yo conocí a dos chicas. Decidí llevarlas a mi tienda para hacernos compañía a los tres. Lindo. Y luego Janet y Chrissy empezaron a hacerme cosas en el estómago. Blade apareció, me salvó el trasero y estamos juntos desde entonces. Hay que probar. ¿Está bien? Tal vez me equivoqué. Tú tenías razón. ¿Qué tal? Papá inventó algo. Adiós. 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 Déjame hacerte una pregunta ¿Cómo rayos encontraremos los transmisores? No tendremos que hacerlo Ellos vendrán a nosotros ¿Qué es esta cosa? Feromonas, cultivadas en sus glándulas de adrenalina Ahí está la clave ¿Quiere que las inoculemos en algún tipo de vampiro o qué? Primero usen sus armas para replegarlos Luego las granadas ultravioletas Exacto, esto es para el gran final Tengo ligada a este par Una nitrovacuna Tengan cuidado cuando lancen la descarga ¿Y tú? ¿No vienes? No, porque yo soy pacifista Se activaron en solo 10 segundos Isa No olvides cubrirte bien Oye, Blake, ayúdame Oye, Blake, ayúdame